La Así vamos a tocar, ¿eh? Divertido Mira, mira Claro, ¿ves? Hay que dedos, poner rápido Pap, 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 ¿no? ¿Ves? La... Uy, a ver... Al lado, ¿no? ¿Ves? Otra vez Fa, 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 sol, la, menos Ah... Más rápido tienes que poner los dos, venga Venga, aprende Si, pero... Fa, sol y este al lado, ¿no? Al lado, venga Otra vez La, la Do, do Do, do ¿Has visto? Yo pongo el... Tú tienes que... pam, 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 golpear dedos Otra vez Y esto, aquí A ver A ver Tocas ¿Ves? ¿Ves? Como caen bien así Y si haces así No Por eso yo siempre tengo los... Tú quieres tocar así Así no puedes ¿Tienes? Fa, sol, la, fa Solo esto Fa... No, solo esto Venga, otra vez Algo abajo Fa, sol, la, fa Ahora más rápido yo Fa, sol, la, fa, fa Otra vez No, pero, ¿por qué quitas dedos? No, quitas Toca Fa... ¿Ves? Están puestos ¿Entiendes? Fa, sol, la, fa ¿Lo has visto? Otra vez En principio No, eso es Ya está Y... Eso es Y... Lo último mismo Fa, sol, la, fa, yi, tu, fi, yi A ver Un poquito No te pierdas por dos A ver Bien ¿No? No, eso es ¿Qué es eso?